¡Oh! ¡Lo pasó Richard Carapá! En el giro de Italia, un carchense les hizo así ¡Aquí comienza! Pa' estar peleando contigo, mejor sigo mi vida ¡Ya suéltale! ¡Lo que nadie se puede imaginar! ¿Cuánto se hace más o menos al día? La comida no nos falta y estamos bien ¡Cuidado te atrancas como la otra vez, mijita! ¡En la televisión del Ecuador! ¡Extraordinario! ¡750 kilómetros por hora! ¡Prepárense! ¡Ilumínanos a su pologo! ¿Qué esto es? ¡Quieto político! ¡No! ¡Dicias! ¡No! ¡Dicias! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Dicias! ¡Ja, ja, 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 ja! Diversión, a reír, a gozar, a soñar ¡Ja, ja, 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 ja! Con humor, aquí en la plena te vamos a contar ¡Noticias! ¡No! 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 La desinformación ¡Aquí noticias empezó! Muy buenas noches desinformadores, desinformadoras del Ecuador y del mundo Del Carchi al Macará Y hablando del Carchi, hoy tenemos algo sobre Richard Carapaz Pero primero demos la bienvenida Mi amor, ¿cómo estás? A Valeria Santadomingueña de origen manaba, ¿no? Por supuesto, tengo una mezcla de todos y estoy muy contenta de estar contigo y con todos ustedes, amigos televidentes Esta noche tenemos mucha desinformación Deporte, entretenimiento y comenzamos con baile y música De todo un poquito, con los negritos Alguien que le dicen bebo, ¿será bebé también? No sé, usted preguntará, él es bebo y el otro es el klinger, el que le conocemos, el de noticias Que nos van a interpretar una canción que está de moda Por supuesto, con el tema La Despedida La Despedida, entonces Iniciamos con La Despedida Iniciamos con La Despedida Disfruten este reportaje La plena que yo pensaba que esos videos lujosos de los reggaetoneros era pura lámpara Hasta que conocí al bebo yo y a su productor ¿Carro es político, futbolista o reggaetonero famoso? Así que veamos si es acá ¿Qué crees? ¿Buenas está el bebé? Sí, aquí está Ando buscando al bebé Digo, el bebo ¿Cómo se llaman ellos? Este se llama Difflow ¿Difflow? ¿Y el otro? Gilla De entrada en la sala parecía el set de un programa de farándula Vea esto es La plena que yo pensaba que solo Gerardo Morán podía vivir así de la música, hermano Aquí tenemos el comedor El dueño de la casita es este ex policía ecuatoriano que ha hecho su carrera en la Joni como artista y productor Es uno de los artistas que está trabajando conmigo y ya sabes, por la despedida, despuntando y... La rompieron con la despedida Oye, ¿y te hicieron la despedida en la policía? Sí Este merengue callejero ¿Me acuerdan de esto? Este merengue que yo quiero Armamos tremendos barrones en la policía Gracias a ti me votaron ¿De dónde viene el nombre del bebo? Es un nombre que me puso el barrio Bebo, a comer Y todo el tiempo empezaba a vacilar Habla bebo, habla De bebo yo Y en el barrio se ganó el respeto haciendo freestyle Previsando para noticias Bebo yo rapeando, matando En este cuento tú sabes que le seguimos ganando Mi música sonando, seguimos facturando Bebo yo volando y los demás criticando Yo soy colombo ecuatoriano Mi mamá ¿Colombiano por parte de? De mamá Y por parte de un amigo de papá Digo de tu papá Venga, venga, venga Vamos a conocer aquí La mediagüita de mi pana, oiga ¿Quiere ir a tomar un té? ¿Un té? Esta es la sala del té, oiga Te va mejor de reguetonero Creo que de policía, oiga Sí, yo creo que sí Un té de jengibre ahí Es una máquina solo para hacer té Ahí cuando quiere la privacidad Las cortinas son eléctricas No te perreo, no te hagas ¿Verdad que los reguetoneros eran lamparosos? Dos, la mente en Estados Unidos Pero aquí también El té que sea de jengibre Tiene que mojar ahí, por ejemplo, al sapo A cada uno de los budas Son unos té relajantes Es parte de la cultura Bueno, me lo enseñaron Y yo lo repito Salud 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 Es sin azúcar, no, por si acaso Ah, es light encima Esa canción la he dedicado hasta Lenin Moreno Se la dedicó a un ex amigo, oye Es una de las canciones más escuchadas por los pelados Y es hecha aquí en Ecuador No, en YouTube ya tenemos más de tres millones ya ¡Tres millones de visitas! Oye, un centavito por vista afuera, ¿no? Sí, bueno Vamos a seguir conociendo Otra sala acá Vamos a conocer el cuarto del mile Está extendida la cama Estuvieron trabajando a tratar Y se levantaron ligeramente a las once de la mañana Pero acá tus vecinos son políticos Son diplomáticos El bebo sí tendió su cama Y va al clóset La colección de gorras acá ¡Ay, no, perdóname! Tenemos copia de la misma Se ensució esto, te pones la otra, ya está Y listo ¿Y esta también es tuya o es de tu mamá? Un estilo fresh Yo soy así ¡Ay, familia, vea! Igualito los mili y vanili, diga Las gafas Las gafas Ahora sí Otra cosa, que me vean en las palmas, así ¡Ay, familia, vea! Pa' estar peleando contigo Mejor me quedo solo Olvidamos nuestra historia Y acabamos con... Solo el baño es el tamaño de toda mi casa, hermano Yo creo que voy a dejar mi carrera de periodista Y me voy a dedicar al reggaetón, hermano Y hoy me encuentro con el bebo vestido como famoso Lo que pasa es que todo negro es lamparoso De bebo ya o en esta vaina Es un demente Cantando, rapeando O estamos improvisando para noticias O lo estamos haciendo de bebo yao Tú que me dijiste que no El bebo me dijo Vamos a vacilar un rato A ver a algunos fans Pero antes Ahora sí ¡Ay, mamá! Yo te iba a decir ¿Dónde coge el bus por acá para irnos? Nos vamos a ir en este ¡Esa nota se prende a larga distancia! ¿Cómo tú lo ves? ¡Ve a eso! ¡Oye, familia! ¿Qué es esto? Ya vea Y ya no queda nada de los dos Ya tú sabes que yo voy a improvisar Ahorita vamos pa' la universidad central ¡Universidad! ¡Universidad! ¡What's up! Ya tú sabes que yo voy a improvisar Y nos vamos ahorita pa' la universidad central Aquí con mi hermano de No Noticias De bebo ya o en la improvisación Me llaman el patrón En esto yo tengo el don ¡Wow! De bebo yo Y yo me siento un bebé Aniñado acá al lado Aquí en esto Tenemos uno para el otro Así nos conocimos Y hoy se nos derrumba todo No sé lo que hicimos Oye, miren Y el Capitán Zapata Creo que le va así como a ti, hermano Llegamos a la universidad central Y yo me sentía más lamparoso Que un videoclip de Wilson y Yandel Con el bebo yo De bebo yo Hola, guapo Guapo La chupa es todo, hermano Todo Ella por la noche me llamó Y yo le digo que no Este es otro de los éxitos del bebo yo Yo creo que me confundieron con Will Smith ¡Ay, Dios mío! ¿Tú qué tal eres para una salsa? Más o menos Oye, ¿sabes qué es lo que va a estar difícil? ¿Qué es lo que va a estar difícil? Que yo te vuelva a la chupa, hermano Pa' estar peleando contigo Mejor sigo ¡Ay, Dios mío! Suspiró ella y hasta el pana suspiró Recién me dediqué a mi ex ¡Ah! Pa' estar peleando contigo Y se la volvá a dedicar Quedo solo Olvidamos nuestra historia Y acabamos con todo Estar solo es mejor No hay tristeza Tuve un día como estrella del reggaetón Y me di cuenta que no necesito Ni casota, ni carro para ser feliz Solo amor Y de pronto una chupa Esta chupa es todo ¿Sí le entra el cevichochos? Claro, ya tanto tiempo aquí en Ecuador ¿Cómo no va a comer un cevichochos? 60 Hacen falta 40 centavos El tremendo carrazo y chino, señores Que se ha alquilado el carro Hasta las 10 nomás no lo alquilaron Nos vemos Yo soy así Así moriré El bebo yo Un artista hecho en Ecuador Que la está rompiendo por todas partes Tu nuevo video Es hecho en las playas de México De nuevo yo Muerte de la cochina envidia Por la chompa Si fuéramos delincuentes No estaríamos trabajando Esta es mi casa ¿Cuántos guaguas tienes vos? 5 Y hoy yo muy feliz Ya estoy chumalo Extraordinario La potencia La velocidad De 150 kilómetros por hora ¡Mueve! ¡Mueve! Que este carro ya lleva parado Un año Noticias Pero en el Carchi somos bien perracos Allá nos reímos del frío Festejen Ecuador Histórico día Del Carchi Tierra linda Tierra hermosa Donde yo nací En el Giro de Italia Un Carchense Les hizo así Que orgullosos Que nos ha hecho sentir Richard Carapaz En su participación En el Giro de Italia Más adelante Viene una cancioncita Que le dedicamos a él Pero ahora ¿Qué tal? Si te parece Si presentamos Los dos rápidamente Un deporte Que se necesita Unas pelotitas Diminutas Además Este personaje Es muy interesante Porque puede participar Internacionalmente Practicando este deporte Y además de él mismo Construye Uno de los elementos Para utilizar en este deporte Y se necesita Mucha agilidad Porque esta pelotita Recorre más de 150 kilómetros por hora Agilidad para practicarlo Y además Desde los niños Hasta las personas De los 99 años Lo pueden hacer Por supuesto ¿Y de qué estamos hablando? Estamos haciendo Una especie de ping pong Porque estamos hablando Precisamente del deporte Del ping pong Vamos a ver Junto a Juan Joaquín Corner Unas clasecitas De tenis de mesa ¿Cachai? A este espectacular punto ¡Extraordinario! ¡Sí, po! Esto Es ping pong ¡Sí, po! Señor y señores Nos encontramos En el auténtico diamante Dicen En un hostal Donde se aloja Uno de los hombres Que vive Come Duerme Sueña Con el ping pong Un deporte Que lo puedes practicar Toda la vida Él es Felipe Sevilla Esteban ¿Cuánto año dedicado al ping pong? 36 exactamente Amamantado a punte A punte pelotita Pelotita pequeña Sí Sevilla tiene una larga experiencia En el ping pong Pero además El mismo con sus propias manos Construye las mesas Para profesionales Empezamos el armaje Como tal de la mesa Luego pues la estructura metálica Que es muy fuerte Muy chévere De todo ese arsenal de pinturas Que tú ves allá Un trabajo aproximadamente De cuatro o cinco días Ininterrumpidos Por cada mesa Qué preciosa la mesa Es un color especial ¿No? Un color muy lindo Es un rojo Ferrari Le metemos alrededor de ocho manos De laca de Carlos Esta por ejemplo Es una mesa para unos amigos De la tercera edad Y bueno ¿La tercera edad? Sí Sí, sí Sabes que es un deporte muy activo Que lo puede practicar Muchísima gente Hasta de andador Les puede servir Hasta los jubilados ¿No? Cachai que el caballero del fondo Tiene 82 años Y juega en la selección De adultos mayores De Chile Uy Mira Ya se desarmó Y se desarmó Se le pone ese ganchito Que te da mucha seguridad Y le puedes mover Al lugar que tú desees Más fácil que ponerse Los calzoncillos Exactamente Más fácil que ponerse Los calzoncillos Y esta es la prueba Teniendo la pelota En aproximadamente 30 centímetros aquí Debe rebotar 22 al primer Mira Si rebota a 22 centímetros Está lista para jugar Me la está mandando Bombeadita No más por aprendiz ¿No? Y Dios mediante Pues estaré participando En un campeonato del mundo Ahora y dentro de un mes Ese es su sueño Convertirse en campeón mundial De este deporte Que tiene Gran cantidad de categoría Y campeonatos Alrededor del mundo Cada punto que se disputa Es intenso Aquí los jugadores No dan pelota Por perdida Incluso llegando A jugadas insólitas Increíbles como esta ¿Cachai? Y para esto Hay que comenzar Desde cabro chico ¿Usted no juega ping-pong? No Soy la mamá De mi De mi hijo Pimponista, sí Tú si eres ping-pongista Con esa pinta de chinita ¿Pimponista? Sí, nivel intermedio Esta es la primera clase Dominio de raqueta Y luego Calentamiento Que va de menos A más Todo lo que ves aquí En esta escuela Absolutamente todo Las vallas Las mesas El recolector Lo diseñé personalmente Para calentamiento No más Están jugando Súper lento Juegan mucho más rápido Vamos chicos En columna Juan Pablo Yo me puse En la fila De los principiantes Había que probar El derecho Y el revés Son unas aspiradoras Ecológicas Que aspiran Un montón De pelotas No te vas a dañar De la columna Protegiendo la espalda Y sin electricidad Se aspira Al tiro En la segunda vuelta Ya se mira Un poco más De movimiento Ya cambiamos de categoría Pero hay que aspirar Primero Hay que aspirar En la otra mesa Estaban lo intermedio Y lo avanzado Que son sparring Del profesor Son alumnos Con los que yo Me estoy preparando Para el mundial Mundial sub 50 Sí sub 50 Aquí el voleo Es rapidísimo Me tocaba ponerle a prueba Al profesor Tenía que utilizar Una de mis maña La red Si hipo Si jugás Ante un campeón Tienes que hacerlo Estirar Yo le pongo La esquinadita Nomás al profe Luego la chinita En un partido A 5 puntos Demostró Toda su calidad 5 a 3 La ganadora Sevilla Bueno vamos uno De tres puntitos Conmigo Un voleo No más Un voleo Resultó un voleo Intenso Hasta que se le hizo hueco La raqueta Cuando tú haces un saque Puedes también hacer engaños A través del movimiento corporal Una de las herramientas Secreta del ping pong Es el saque Depende de qué saques Quieres hacer Hay saques laterales Saques de corte Y depende de tu estrategia de juego Golpe secreto Lapicero Lo que no sabe la chinita Aunque vaya despacio Siempre funciona Y fíjate Esto es efecto Esa se curvó ¿Cómo como esa? Esta se va a abrir Para el otro lado Mira Acá Y atrás Mira Una que se quede muerta Ahí en la mitad Podemos Santiago Con toda su destreza Es capaz de hacer dormir La pelota Si Pues el ping pong Combina velocidad Inteligencia Resistencia Y muchas veces El más agresivo No es el que gana El punto al final Sino el que está Más concentrado ¿Cuál sería el físico Del ping pongista? El físico actual Del ping pongista Es en la actualidad Que sea muy atlético Que sea muy rápido De lo que es piernas Y Entonces tú le ganas Con la boca nomás Jugar con un profesional Ya requiere de cuidado Un raquetazo Destruyó la pelota La potencia La velocidad De 150 kilómetros por hora Y esta ya quedó Para nariz de payaso Listo Aprobada La primera clase De ping pong Con el profe Que tiene una mezcla Entre la Enred Michelena E Iván Vallejo Un deporte Para todas las edades El ping pong Ya estoy Chumalo Si fuéramos delincuentes No estaríamos trabajando Está en mi casa ¿Cuántos guaguas Si es vos? Cinco Y hoy yo muy feliz ¡Mueve, mueve! Que este carro Ya lleva parado Un año Soy del carichi Richard Carapaz Estaba lloviendo Hacía frío Noticias Nosotros continuamos Desinformando con una historia De amor Como las que a mí me gustan Una pareja que se conoció En un servicio De transporte público Y con palabras textuales Ella dijo que primero Le había dado El número de teléfono Y luego Le dio todito Todo el amor Toda una vida Llevan juntos Y tienen cinco hijitos Por supuesto Estos son artistas También Yo siempre he dicho Los artistas Nunca se los encuentra En la televisión O en el cine Si no Los mejores Están en la calle Los verdaderos artistas Los que sudan ahí Con sol Con lluvia Que pasan las inclemencias Del tiempo Ellos Pidiendo unos centavitos Pero que no les importa El dinero Porque como nos dijeron La felicidad Está en saber compartir Por supuesto Ellos son felices Con lo que tienen Y hacen un muy buen trabajo Vamos a ver esta dota Junto a Mashiango Si me ayudas Haciendo Puñetas Bueno Este arte Yo lo hago Especialmente Por mis hijos Muchos que te suben El vidrio Muchos que te aplauden Por tratar De que no les falte nada Por tratar De darle Lo mejor En esta vida Y yo vivo Muy feliz La verdad ¿Quieres saber El secreto De la felicidad De estos artistas Callejeros De estas estatuas Humanas? Primera vez Que me recibe Un hombre Yucho ¿Cómo le va? Excelente Mejor imposible Esta es mi casa ¿En qué andaba Que anda con el cierre Abajo Todo así? ¿En qué lo cogimos? Me iba a maquillar De mi mo Vamos permiso Esta es mi casa Por acá Hacienda en un pequeño departamento Ahí nos recibieron Con amor y alegría ¿A qué se dedican ustedes? Primero que todo Somos trajamos Como estatus humana Y con este arte Han recorrido Ecuador Colombia y Perú ¿Este es el del chino? El del chino La cara se te da para chino No más En algún momento En mi vida dije Quisiera ser artista ¿Qué te dedicabas En Colombia? Yo era municipal Chapa Soltó el tolete Y agarró su pasión Por el arte También hacen de mimo Como sea Pero igual Ahí estamos El pan de cada día Se consigue ¿Cuánto se hace? Más o menos al día He tenido un día malo De cuatro dólares Cuatro dólares Menos pasajes y almuerzos Y un día bueno Hasta ve Y esto tiene su técnica Ya después Mis ojos ya Se quedan quietos Y no No se mueven Hay que apretar el asterisco Lo lindo y lo duro De la vida Siempre es mejor Cuando se comparte Justo llegó su compañera De trabajo Y de vida ¿Qué pasó? ¿Llegó la señora? Sí, llegó la señora Por fin Ahora sí a cocinar Rapidito hermano Un cafecito ¿A qué hora salen A trabajar ustedes? Nosotros nos gusta madrugar Porque hay un dicho Que dice El que madruga Dios le ayuda Buenas Hola Grace ¿Cómo estás? Qué gusto Hola Llegaron los guaguas Buenos días ¿Cuántos guaguas Tienes vos? Cinco Como buena manaba Como que se quedan Quietos solamente Trabajando Porque de resto Una manaba Y un colombiche Que se conocieron Cuerpo a cuerpo En el trolebus Ella venía Escuchando música Con su celular Y yo le dije ¿Te suena el teléfono? Y me dice No, es Estoy escuchando música Digo Ah ya Pero ese disco No me gusta Podrías cambiarlo Y ahí empezó todo Jugando al trolebus Ahí bien apretaditos Uno al lado del otro Le di el número Y después le di todo Se quedó sin trabajo En la panadería En la que estaba Pero no se iba a quedar quieta O más bien sí Porque de esta manera Saca adelante a sus guaguas Pues sí Ese es la manera En que nosotros Sacamos adelante En este caso A nuestros hijos Vivimos a diario Lo que es más La comida no nos falta Y estamos bien Y estamos contentos ¿Cómo va el café? ¿Se nos quema el agua? No, esa es tu Eléctrica Llegó el vecino Oliendo el café Llegó, cree usted ¿No? Claro ¿Y el guaguas es tu hijo? Sí, es mi niño Tres añitos Recién lo trajimos de Colombia O sea, vos llevas cinco años acá Y tu hijo tiene tres años Ya Buena nota El caita del guagua También es artista callejero Y viene donde sus panas Porque sabe que aquí Siempre hay café Y mucho amor Los niños están orgullosos Del trabajo de sus papitos Ahí está Uno de los secretos De su felicidad Amor Y una tacita de café Amucha, está como a mí me gusta ¿Rico? Gratis Vamos a trabajar A camillar A trabajar Chao, chao, baby Chao Vamos Así salen todos los días Con el cajón al hombro Y una sonrisa en la cara A esperar como nos va el día de hoy, ¿no? Ay, esperemos pues que todo sea súper Con la bendición de Dios A trabajar Y a recordar viejos tiempos en el cholebus Donde empezó su historia de amor ¿Ustedes también se conocieron en el cholebus? No, es mi esposo ¿Su hija es? Sí ¿Cómo se llama la sueguerita? Digo, la señora Está serio, usted está molesto ¿Quién se le hizo atrás a ver por qué? Ah, con razón el hombre se hizo atrás Vean, las amiguitas te quieren conocer El chole ha sido todo ¿A qué se dedica usted? Trabajo, trabajo El sector público Vean, tengo unos amigos que también trabajan quedándose quietos Sí Estar parado dos, tres, cuatro horas no es fácil Y mucho más sin mantener pues tu mirada fija en un solo lado Ya está viendo la historia de mis panas Un besito muchita Chao Nunca sabe Chao, la manito nomás, usted no se me emocionará Chao Yo por mí me daba otra vuelta en el chole Pero ellos me dijeron apura que no llueve Sí, buscamos donde haya buen flujo vehicular Llegamos al punto de camello Aquí es donde se timbra tarjeta, ¿no? Aquí es, pues este es el lugar de trabajo de nosotros ¿Cuánto te demoras a analizarte? 15, 20, 25 minutos Según el personaje, según la hora y el clima Un sí y un no de agua Aquí voy Y vamos ¿Y qué es lo más bonito de este arte? Que los niños te aplaudan y tanto como gente adulta le encante Ahí va dando el efecto ¿La pose la practican? Hablo, hablo del, 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 del trabajo No, no me engasgo ni más, ¿no? Arrancamos con los chinos Sí, sí Es gracias Ninghao Buen día Amado Rey, Padre Celestial Una vez más estamos aquí En el cual llegamos a este semáforo a trabajar Padre, para mostrar lo que somos Bendice a la gente que nos apoya Y a los que no tan bien Lleva a los que un bien a su casa, señora Musiquita para ayudar a crear la magia Y listo A darle color a la casa Colabore, verá Muy bien, eso Eso, guambra, vamos Ahí te sobran unas más No seas coño, presta, presta Pasa, no seas coño Eso, gracias Y ahora, vieja El viejo este Tengo que estar cambiando de personaje Para que la gente no se aburra de verlo siempre igual Qué bestia pesa esto, oye Y ahora sí A seguir la jornada Sí, están quietos Pero no están sin hacer nada Se están esforzando para darte lo mejor a vos ¿Qué vas en tu casito? Bien, bien programado Bien hecho, ¿no? Bien hecho Sí, bien hecho Colabora entonces La gente camelladora sabe Sabe que es duro ganarse la vida, ¿no? A razones del arte Sí, de mi pana Algunos los ven con atención Les aplauden Los graban Les apoyan Otros no tienen O no quieren Colabore con el artista Pero si no deja de nada Buenas, mi señor Chala loca Chala loca Yo colaboro de otra manera Esa persona no me gusta colaborar Pero si están trabajando Sacan el aire No Si fuéramos delincuentes No estaríamos trabajando El señor subió el vidrio No me dejó llegar No me dio la oportunidad Al menos diga No, no tengo Para mí no es obligación Es un camello como todos Con su parte linda Su parte complicada ¿Qué tal una estatuita así en tu casa, ah? Si parezco el Inca de Oro, no ve Vamos a ver cómo nos va Gracias, vea ¡Ves esa nota! Eso es, gracias ¿Camellando estoy? Sí, me veo Buen trabajo Eso, muchas gracias 30, 40, 50, ve Esto es de mucha paciencia Como ves, no es nada fácil Si te gusta, no colaboras Y si no, pues no pasa nada Igual ellos seguirán siendo felices Y seguirán compartiendo su cafecito Su sonrisa Y su arte con el que quieras recibir Si los ves por ahí No te harás el Gil Si no tienes la monedita Dale una buena sonrisa Ella es la joven Valeria Zambrano Guapísima presentadora de la televisión de Santo Domingo Y además una ingeniera ¿Ingeniera en quién es? Ingeniera en Comercio Exterior y Aduanas ¡Ah caramba! Y que esta noche también quiere hacernos una invitación a nosotros y a todo el Ecuador Porque se vienen las fiestas en tu cantón, ¿no? En mi provincia y en mi tierrita Sáchila, como yo le digo Les hago la cordial invitación, ya se acercan las fiestas en este mes de junio En el mes de junio a dos semanas se vienen esas fiestas Estaremos atentos a eso, pero también estaremos atentos a la actuación de Richard Carapaz Sorpresas en este programa Nunca te olvides de sonreír, mi amor Porque además es gratis Un saludo también al suegro, que es actor, ¿no? Es actor, por supuesto Él también es multifacético como la hija Ahí está, su grito, un saludo, le dicen Rocky Nos vemos la próxima semana, chao, chao Noticias Noticias Diversión A reír, a gozar, a soñar Con humor Aquí en la plena te vamos a contar Noticias Somos pasión, somos amor Va adentro y fuera de Ecuador Toda la desinformación Aquí Noticias Terminó Una producción MGB TV